Ok, 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 ok Here we go Y ese tema va para toda la gente que se siente de caché Para Mayra, para Carla, para Yesenia Para mí también Hasta las 15, hasta las 15 Y ve Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Miami, Santo Domingo Allá sí está caché Allá en Poca Chica El Malecón Check it out Dale Mambo Mambo, 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 mambo Suave, indio, suave, la flecha, suave Brillando Para los muchachos de Nueva York Gózalo, José Secha, 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 secha Vamos Dale mambo Baila, tigre, baila Vamos a ver las mujeres que están caché ahora Las mujeres ¡Vale! God María Bileven Ay yud y Teresa Mira Kenia Marilín Carolina Ane Ane W ye Esa sí está buena W W W W Mírala, 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 mírala. Vamos a ver los tigres ahora. Ok, vamos a presentar a los muchachos de oro sólido. Y dice... Raulín. La moña. Emilio. Iván. Alejandro. Mira Edwin. Javier. Luisito. Ponce. Coca-Cola. Chacache. El niño. José Daniel. Chacache. Canelín. Carlos, 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 amigo. Con el uso. Coca-Cola. Para mí en el audio. Ya se sabe. Por un sólido. Vamos. Dímelo, Chino. Uh, 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 uh. Es mi vivo, baby. Time for the CD. Por un... Hey! Vamo. El mato. El mato. Hu, 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 hu. 24K. En the building. La única banda que toca es a las 15 de la mañana Oro sólido ¡Dale, papo!